Me les fui, no me les despedí, yo sé que varios andan hablando por ahí Pero yo sé que apenas así, porque estando afuera miedo me tenían a mí Estar donde estaba no es fácil, yo me lo gané y no a cualquiera ponen ahí Sabían lo que se veía venir, nada más espero que mantengan bien ahí Recorrí a toda la capital y muchos temblaban cuando me veían llegar Solo recibía órdenes de Iván y lo que ordenaran es lo que se iba a acatar Como voy a extrañar al sultán y a aquel pastor belga que era mi mejor guardián Pero sigo firme desde acá, seguiré diciendo arriba el chapo Guzmán La bandera nunca la cambié y traigo tatuajes que la representan bien Yo solo cumplía con mi deber, no es porque anduviera abusando de mi poder Deje historia y lo van a saber, aunque pasen años me recordaré el cartel Saludos mi amigo Hasta donde te encuentres Con mucho cariño y respeto Conmigo Marquito Toy Y su amigo, partera de Culiacán, Sinaloa Ánimo Fueron varios años sin parar Que anduvimos dando guerra allá por Culiacán La orulla no la verán pasar Menos en la hidalgo con mi convoy por detrás Yo sé quien estaba por lealtad Conocí el ambiente y allí no existe amistad Sabía con quienes podía contar Y no los menciono, solo mando saludar Tuve lo que quise y hasta más Siempre bien vestido es como me iban a mirar Yo sabía lo que me iba a costar Ya estaba metido, no le iba a dar para atrás A mis viejos los voy a extrañar Le mando un abrazo, ellos fueron mi pilar Desde aquí los voy a recordar También mi señora y mis cachorros por igual La bandera nunca la cambié Y traigo tatuajes que la representan bien Yo solo cumplía con mi deber No es porque anduviera abusando de mi poder Dejé historia y lo van a saber Soy Néstor Isidro diecinueve también